Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Seguro, tenerte un poco agestreado, preocupado Bueno, es algo, pero ahorita como algo se me pasa No te preocupes ¿Me podés decir qué hora es? Son las nueve y media Me tiene que ir Hola, chao Este parece Se necesita Me gusta Pero solo es para chicas Se necesita asistente En computación Auxiliar En computación Me gusta Parece que me quedo con él Y la paga es muy buena, por cierto A conseguirlo ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Disculpe, señorita Buenos días Disculpe, no hay nada vacante por ahora Por el momento no Gracias Matilda Necesito urgente que ocupe el lugar de Damián Cuando vengan a pedir trabajo Hazlo pasar a quien sea Yo lo entrevisto y veré Y tomaré la decisión correcta Porque necesito cubrir ese espacio Ok En este momento Ah, y atiende la llamada cuando timbre al teléfono No me gusta esperar Sí, para la próxima Contestaré un teléfono Joven Fácil Mi cliente quiere verlo Ok Síganme, por favor Licenciada Disculpe, aquí está la persona que está buscando el trabajo Ok Bueno, voy a grabar Esta empresa se encarga de destruir relaciones sentimentales Es decir Si una mujer no quiere estar con su marido Simplemente nos contrata Y nosotros nos encargamos de hacer el trabajo Así que, ¿Usted lo toma o lo deja? Lo tomo Estoy desesperado Listo Mañana, a primera hora Lo espero para que trabaje Ok, gracias Espero que te siga Hola, mi amor ¿Cómo estás? Sí, aún sigo dando vueltas Pero ¿Tendré que seguir? Tranquila Seguro al finalizar del día Estén entregando Ok Ya Si supiera La que ya conseguí ¿Y en dónde? Carlos Díganme Te traigo a Taryn Ella quiere terminar con su novio Y no sabe cómo Así que le ayudaré Taryn, por favor Buenas noches Buenas noches ¿Alguien que te puede ayudar? Lo que pasa es que Quiero terminar con mi novio Pero Pero quiero hacerlo personalmente Sí, pero ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Acaso él ya no te quiere? ¿O tú ya no lo quieres? ¿Ya no te saca el cine? ¿Aparece a A cenar? Sí, sí Todo eso Pero es que Es que yo quiero que esta relación Se termine Porque ya Ya se acabó el amor Yo ya no siento nada Buenos días Agencia El rompimiento Final feliz Le abra pinta Correcto Para nosotros Será un placer ayudarle Por favor Facilítenme con algunos datos El lugar El nombre por favor ¿Me puede repetir el nombre por favor? Ah ya, correcto No se preocupe Ya lo estoy anotando Muy bien Nosotros será un placer ayudarle Nosotros somos especializados En estos temas Bueno, será hasta la próxima Yo estaré ahí Y le comunicaré De cómo va el proceso Hasta la próxima No digas eso, Karen Yo con mi novia tengo Dos años, nueve meses Y cuatro días Y sinceramente No me la imagino Haciéndome lo que tú le estás haciendo En estos momentos a él Entonces ¿Usted qué me aconseja? Lo único que te puedo decir Es que Si amas a esa persona Que aguate todas las posibilidades Y todos los recursos Para que perdure el amor Muchísimas gracias, señor Usted es un genio Gracias No te preocupes, nadie ¿Qué estoy haciendo? Se supone que tengo que romperla No remediarla Bien, Carlos Gracias El cliente salió muy contento Si seguimos así Estamos muy bien ¿Por qué, jefe? Igual porque Te empecé mi trabajo Ok Peter, ¿qué haces aquí? Te tengo una mala noticia ¿Qué? ¿Qué pasó? Tu novia Katy Te quiere terminar Buena broma Pero no bromees con eso Que ya está por venir Ella no va a venir Mira ¿Es en serio? ¿Estás seguro? Ella lo decidió así Y me dijo Que respetara su decisión Carlos Tú lo sabes Este es nuestro trabajo Esto tiene que ser un error Esto tiene que ser un error Bueno, entonces quedamos en esto Bueno, pero vete Porque ya mismo está por llegar Vamos a ver No, no, no Pero no pasa nada Si no somos amigos No, no Es cuidar con esta situación Yo no soporto más Siempre hay que ser un hijo No, espérate Vamos Ya es que no, terminamos ¡Espira, ven acá! ¡Espira, ven acá! No 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 Estamos aquí, queridos hermanos Para realizar esta boda De estas dos personas que se aman Y dijeron Amarse para toda la vida Hay alguien que se opone a esta boda Yo me opongo ¡Pongo! ¿Qué pasó? Lo siento Ya no te amo Pero, ¿por qué? Ya no te amo Y bueno, es mi decreto, vamos a revisar los pendientes para el viernes. El día lo hice, el trafajero, el hotel pasado, mañana, Katy Arguello. Mañana, recibirán una cucharada de tu propio chocolate. ¿Si vienes aquella pared que está por ese lado? Sí, las veo. Bueno, a él es que tienes que decirle lo acordado. Bueno, yo voy a estar del otro lado para ver toda la situación. Adelante. Hola, pillín. Es abandonada. Disculpa, linda, pero no te recuerdo. ¿Por qué me dices así? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, me confunde la linda. Haz memoria, me acuerdo lo que pasó la otra noche. No sé qué pasa ahí. Yo no sé, esa niña está loca. No, no puede ser. Ah, ya sé por allá. Ay, ya. Dora, ¿qué estás haciendo? Lo que me pediste, romper con esa relación. Sí, pero ellos no eran. Lo siento. Eso no solucionan nada. Son los que están atrás del árbol, no los ancianos. Ok, está decidido. Vamos. Hola, mi amor. Yo no tengo dinero. ¿De qué hablas? De dinero. De los clientes. De la noche. ¿Qué dinero? A ver, Robert, no quiero pensar que estés obligando a esta chica a prostituirse. Nada que ver, mi amor. ¿Sabes qué? Vámonos. Robert, ¿tú me puedes explicar qué pasó hace un momento? Yo no tengo idea de quién es esa. Claro, siempre dices lo mismo. Pero yo te estoy diciendo la verdad, Katy. Ya estoy harta de esto, te lo juro. Y tienes una pastilla, por lo menos, porque me duele la cabeza de... Sí, yo creo que ahí. No sé, búscala. Robert, ¿qué significa esto? Mi amor, yo te lo puedo explicar. Yo te lo puedo explicar, en serio. No quiero que me expliques nada, degenerado. Katy, no. Katy, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué crees? Tú y yo ya no somos nada. Ya me imagino, pues, grillando, como siempre. Grillo, estúpido. Salud. Hey, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Por cierto, ¿qué tal el trabajito? Salió perfecto. De verdad que ya ella me tenía harto. Solo pasaba hablando del ex. Ah, ¿de quién? Del ex. Sí, y la verdad es que así ya no se puede continuar. Robert, me tengo que ir. Suerte. Sí, cuídate. Katy. 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 Katy, perdóname. No quise hacerte dar. Pero no hiciste. Lo hice porque te amo, Katy. Perdóname. Tú de estará bien. Te acompaña, Katy. No, 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 no. No, 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 no. Yo nunca dejaré de amarte. Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso. Deja. Deja que te abrace fuerte No hay nada que no pueda ser El tiempo lo siento